...de Colorado emitió una declaración donde allí explica por qué piden el apoyo y por qué ustedes se lo brindan, pero también a sus votantes, a Luis Lacalle Pou. Sí, fue... Primero que nada, Noele, fue una visita de un alto valor simbólico, muy emotiva. Realmente uno tenía la sensación de que estaba viviendo un momento histórico. Es difícil separarse del momento, pero fue un momento muy emotivo. De propio Lacalle habló de los dos partidos. Lacalle lo hizo muy explícito, estaba muy emocionado además de la manera en que se lo recibió. Y la declaración básicamente lo que hizo fue institucionalizar lo que nosotros ya habíamos anunciado el domingo, de que el Partido Colorado va a apoyar la fórmula de la calle Pogo-Bargimón. Por supuesto que eso está basado en lo que es ya un acuerdo político y programático. Creemos que esta coalición es la mejor herramienta para iniciar un proceso de cambio muy necesario en el país, en donde hay coincidencias, pero también no puedo dejar de decirlo, y lo dije en el momento, que nos une algo más profundo que acuerdos políticos o programáticos que siempre son circunstanciales, y es que somos partidos que tenemos un origen liberal, republicano, democrático, y que la reafirmación de esos valores, que son los que organizan la esencia de la convivencia en el país, es una cuestión bien importante para nosotros. De cara al debate, habías dicho que la calle Pogo no nos representa. Sí, en el debate, y lo sigo diciendo, lo sigo diciendo. En el debate no nos sentíamos representados, porque nosotros somos dos partidos que vamos a cooperar en una coalición que espero pueda gobernar el país e iniciar el proceso de cambio, pero en el debate hubiéramos querido representarnos nosotros mismos con nuestro proyecto, nuestro programa, y nuestro estilo, nuestra personalidad. Sí, ahora de los números que puede llegar el Frente Amplio, que obviamente lo tiene mucho más difícil que las elecciones pasadas, después de esta primera vuelta, se habla mucho de los votantes a los que se les pide seguir a Luis Lacalle Pogo desde el Partido Colorado. Se está hablando de las ovejas. Por ejemplo, Amado dijo, los seguidores del Viejo Valle tienen mucho más que ver, se refleja mucho más con Daniel Martínez y el Frente Amplio, que con el herrerismo de Luis Lacalle Pogo y el Partido Nacional. No, le mirá... Que ahí esos votantes... Podemos hacer siempre, en fin, equilibrios y saltos mortales y caer parado. Vamos a ver las cosas bien claras. El Partido Colorado hoy no solo tuvo una transformación porque quien lo lidera no tiene historia política. Tenemos 15 meses de la política nada más. El Partido Colorado hoy, mayoritariamente, las personas que lo votan se autodefinen de centro. Es el partido que por lejos tiene más autodefinición del votante como de centro que cualquier otro que haya competido en la elección. Entonces, afinidades. Aquí hay un tema primero de continuidad y cambio. El Frente Amplio no representa, el cambio representa la continuidad de un proyecto agotado y de un país que necesita un cambio. Segundo, el Frente Amplio está dominado ampliamente, ya no a nivel de las bases y el plenario, sino ahora a nivel de los resultados legislativos. 80% de los diputados electos son del MPP, el Partido Comunista y sus satélites. 65% del Senado es el MPP, el Partido Comunista y sus satélites. Pregunto, ¿algún votante de centro, algún ballista de Don Pepe, se puede sentir identificado con grupos que han dicho y dicen y sostienen que Venezuela y Cuba son democracias originales y pintorescas? Pienso que no. Ernesto, más allá de lo que dice Amado, que aparte es difícil discutirle porque él lleva el ballistómetro en el bolsillo y te escanea y seguramente ahí se da cuenta los niveles de ballismo que uno tiene. Igual, tú en un almuerzo de la Asociación Dirigente del Marketing, hablabas de la complejidad de que en un ballotage los votantes colorados votasen al candidato del Partido Nacional. Vamos a recordar bien qué era lo que decías en ese alcocho. Como nos consideran un rival difícil de vencer, porque saben que si el Partido Colorado llega al ballotage pierden seguro. Y pierden seguro por una razón muy elemental, que todos los blancos, el 98% de los que voten al Partido Nacional en octubre van a votar al Partido Colorado en noviembre si el Partido Colorado está en el ballotage. Pero solo el 80% de los que voten al Partido Colorado en octubre van a votar al Partido Nacional en noviembre. Por la sencilla razón de que el Partido Colorado, el que es hoy, el que hemos reconstruido hoy desde sus raíces ballistas, ha recuperado ex-ballistas que se habían migrado hacia el Frente Amplio y frentistas desencantados que hoy ven en nosotros una ilusión quizás similar a la que veían en el Frente Amplio en el año 2004. Así que el Partido Colorado está atrayendo votos del Frente Amplio y si no va a segunda ronda, esos votos no los va a heredar el Partido Nacional. Y parte del diagnóstico que acabas de hacer, ¿no? Es decir, cambió la configuración del Partido Colorado, atrajo... ¿Dónde surge ese dato de que el 80% de los votantes del Partido Colorado votaría al Partido Nacional, pero el restante 20% no? Ese dato era un dato público en aquel momento, si mal no recuerdo, que había publicado Radar, la encuestadora Radar. A ver, Juanchi, ahora tenemos los resultados en las urnas. En aquel momento realmente no esperábamos una votación tan baja del Frente Amplio. El Frente Amplio es una minoría, no tiene mayoría parlamentaria. Y no tiene muchas posibilidades de hacer acuerdos con prácticamente nadie en el espectro político, en la medida que ha quedado ampliamente dominado a nivel parlamentario por sus sectores más radicales. Pero eso no debería cambiar la posición ideológica de los votantes que fueron al Partido Colorado y se sienten más cercanos al Frente Amplio que a los blancos. Al Frente Amplio de Astori, que prácticamente ha desaparecido. O sea, realmente lo que nosotros temíamos y lo dijimos muchas veces, que el debilitamiento político de la figura de Astori podía llevar a la radicalización del Frente Amplio, es efectivamente lo que pasó. Entonces ahora lo que se tiene que plantear ese votante, y por eso lo estamos invitando a que reflexione, a que vote un partido minoritario radicalizado, que no tiene puentes posibles con prácticamente nadie de la oposición. A que vote Martínez, ¿no? Eso es el Parlamento también. Martínez va a ser la cabeza de un partido, él es un moderado y un pragmático, pero va a ser la cabeza de un partido en donde ya no a nivel de las bases y del plenario mandan el EPP y el Partido Comunista, ahora la bancada parlamentaria está ampliamente dominada por esos sectores, va a ser muy difícil para Martínez, lo fue para el doctor Vázquez en este periodo de gobierno, va a ser muy difícil para Martínez a imponer su impronta moderada si esa es la configuración de poder que tiene el Frente Amplio. Así que creo que eso, y eso es lo que estamos tratando de hacerle saber a nuestros votantes de que en esta coalición van a estar mejor representados sus convicciones que en lo que hoy se ha transformado el Frente Amplio. Hablando de Martínez, el lunes cuando estuvo en Telemundo, al final de la nota, Martínez habló de las coincidencias que tenía en la oposición, que la mayor cantidad de coincidencias eran contigo y con el programa de Ciudadanos. ¿Sentiste que eso fue una suerte de señal para ver si había un posible acercamiento con Ciudadanos, con el Frente Amplio? ¿Hubo algún tipo de contacto informal con algún dirigente cercano a Ciudadanos para ver si era posible? El único contacto que tuvimos con Daniel Martínez fue el día domingo, que lo llamé, como corresponde, a felicitarlo porque él y la calle ingresaron al balotaje y uno de los dos va a ser el presidente de la República. Yo espero que sea el doctor la calle, pero uno de los dos lo va a ser. Y creo que es lógico que el ingeniero Martínez haga eso. Se encuentra con un partido que tiene minoría parlamentaria, busca atender puentes, con quien entiende que puede llegar a tener futuros entendimientos. Nosotros, a la reunión que nos sugirió, dijimos públicamente que no queríamos que hubiera ninguna confusión respecto de nuestras definiciones políticas. Estamos apoyando a la fórmula de la calle POU-Argimón. Pretendemos construir la coalición del cambio con el Partido Nacional y otros socios en lo que será una coalición de más de dos partidos. Así lo marcaron las urnas. Después del balotaje, cuando todo esté definido, nosotros somos un partido de diálogo, nos vamos a sentar a conversar con quien corresponde. O sea que después del balotaje, sí. Claro que sí. Decías, la coalición y la representatividad que tienen, ¿no? Y hay un nuevo partido donde no quedó tan alejado del Partido Colorado, que votó similar a las elecciones anteriores. El ex senador, expresidente de ANCAP, ex ministro de Industria, Eduardo H. Dijo, ¿cómo voy a votar un tipo que pidió que los colorados conservadores y derecha votemos en otro partido? Nunca vi cosa igual a esta altura de mi vida. A zurditos que juegan la política es un fenómeno. Le tiró a Marini 100.000 votos de colorados que algún día volveremos al partido. Eso fue lo que dijo H. En términos académicos lo dijo, ¿no? Sí. Zurdito que juega la política. Ese fue el término que usó el ex senador del Partido Colorado, H. Que evidentemente fue uno de los que se fue a Manini, que dice que son 100.000 los colorados que se fueron con Manini, que los echaste del partido. Por otro lado, dijiste que con Manini estaban uno en la otra punta, sin embargo, después dijiste que sí ibas a participar de esta coalición, pero dijiste que pensás ser un muro de contención ante una eventual transgresión de Manini. ¿Qué significa? Nosotros... Hay dos o tres conceptos bien interesantes ahí, Nore. Primero, el Partido Colorado y el Partido Nacional son amplia mayoría en esa coalición. Así como el MPP y el Partido Comunista y sus satélites son amplia mayoría en el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional son amplia mayoría en la coalición. 42 diputados tiene el Partido Nacional y el Partido Colorado, 42 diputados tiene el MPP. Interesante... Perdón, 24 diputados tiene el MPP. Pero si sumás Partido Comunista y... Son arriba de 30. 34, 35... Bueno, en fin. Para llegar a los 80... Es una mayoría aún mayor, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que creo yo que esa mayoría y las afinidades que naturalmente nos unen van a marcarle la impronta. El general Manini, lo dijimos desde siempre, y vamos a esperar a ver qué representación parlamentaria tiene para después decidir si nos sentábamos a la mesa. Y en realidad, quien hoy tiene que decidirlo es el doctor Lacalle, fue el que ganó, él va a encabezar la coalición. Él decidió que sí esté en la mesa, nosotros somos un partido de gobierno, no nos negamos a estar en ninguna mesa. Manini ha hecho declaraciones que nos dan cierto nivel de tranquilidad, porque se ha mostrado dispuesto a ser bastante cooperante y no poner palos en la rueda, pero cuando decimos, y para contestar de tu pregunta, nosotros vamos a defender nuestros principios y valores. Si, por ejemplo, se pretende que haya retrocesos en la agenda de derechos, nosotros no vamos a parar firme. Bueno, a eso digo, Ernesto, porque vos decís, el Partido Colorado llega a este acuerdo con el Partido Nacional sin condiciones y más allá de que ahora vendrá la propuesta programática, vos decís que vas a hacer una contrapropuesta, etc. El Partido Independiente, que ayer también se reunió, Pablo Mieres ayer en la radio me decía, bueno, más allá de que está explícito el apoyo a la calle POU, no hay un apoyo todavía formal del Partido Independiente, porque esto lo tenemos que procesar y hay condiciones que ponemos que si esas condiciones no se cumplen, nosotros no vamos a formar parte de esa coalición, entre esas cosas pone la agenda de derechos, etc. ¿A vos te parece que el Partido Nacional y el Partido Colorado como conjunto ponen freno a avances que pudiera haber desde Cabildo Abierto, algunos temas que ha planteado, por ejemplo, en cuanto a la marihuana o el aborto? Pero hay sectores dentro del Partido Nacional y el Partido Colorado que no piensan lo mismo que vos o que la calle POU sobre esos temas, que están más afines a revisarlos. Yo pregunto, ¿no podrían conformar una mayoría en esa oposición con Cabildo Abierto que pudiera ir por alguno de esos derechos en el próximo gobierno? ¿No hay que ponerlo por explícito eso en el acuerdo programático que se firme ahora para dar seguridad? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que sea explícito. De hecho, ahora en la etapa en la que estamos, Juan Miguel, es en elaborar un acuerdo programático que va a representar el proyecto de país que le vamos a ofrecer a la ciudadanía para el 24 de noviembre, para que pueda elegir entre el proyecto actual y el que la oposición va a poder ofrecerle con una mayoría parlamentaria asegurada en la medida que ese acuerdo se consolide. Y en mi opinión, el tema de la agenda de derechos debiera ser una parte de ese acuerdo programático porque el país no puede... Acá no estamos hablando del futuro. Blindar la agenda de derechos, explícitamente. Totalmente, Juanchi. El país no puede andar dando bandazos. El país tiene que ir avanzando y progresando. La agenda de derechos, que ya fue votada por un parlamento logítimo, en algunos casos se intentó derogar por la vía del referéndum, no se pudo, o sea que ha sido ratificada por la ciudadanía. Ciudadanía. Eso no quita que en la evolución de la vida de una sociedad uno pueda incluso mejorar lo que se hizo, pulirlo, pero yo creo que tenemos que pensar en avanzar. Hoy tenemos una deuda pendiente, por ejemplo, y nosotros hemos trabajado muchísimo en el Partido Colorado con las personas en situación de discapacidad. Tenemos una deuda pendiente enorme con la falta de respaldo institucional que tienen las personas con adicciones. No hay manera. Me decía, era una madre el otro día en uno de los actos de campaña, dice, mire, Ernesto, no tengo, tenía dos hijos de adictos, no tengo en dónde canalizarlos institucionalmente. Blindar esa agenda de derechos y avanzar sobre otra. Ahora, la última pregunta. ¿Has puesto sobre la mesa que esta elección prácticamente es un eje entre, si se quiere, la centro-derecha, vamos a llamarla, donde está el Partido Nacional y el Partido Colorado como garantes? No te gustó lo de centro-derecha, pero bueno, vamos para... Nosotros... No, pero es que es importante, Juanchi, eso porque el hecho de que uno se coaligue, se asocie para gobernar el país, no quiere decir que está en el mismo... No lo entiendo. Que digo, nosotros somos un partido... Pero ¿cómo lo mira la ciudadanía, de alguna manera? Y... Entonces, miremos cómo se definen nuestros votantes. Está bien, pero para llegar... No se definen de centro-derecha, se definen de centro y con una claridad meridiana. Está bien, pero al de la coalición, desde el exterior van a decir una coalición de centro-derecha va a borrar. Es decir, porque tenés a Manini, entonces después te equilibra todo. Bueno, pero... Si promedias va a ser una coalición de centro-derecha. Pero lo que quiero ir a eso... Pero nosotros somos lo que somos. Y es importante que la ciudadanía lo sepa, porque lo que somos, liberales y progresistas, es lo que vamos a ir a defender en esa coalición. Y has planteado que en realidad, del otro lado, en el Frente Amplio, hay un desbalance donde el peso está en la bancada del MPP y del Partido Comunista, que tiene cinco diputados, tiene un senador, tiene aparte Cariño Acosa, que hizo alianza con ellos. Ahora, lo que se conoció es que, por ejemplo, después de que Martínez dijo que si perdía el balotaje, se iba a ir a cuidar a los nietos, no iba ni siquiera a presentarse nuevamente para la Intendencia. Y volver a la Ingeniería. Claro, volver a la Ingeniería. Eso fue un masazo para la militancia del Frente Amplio. Hubo un sacudón fuerte y de pronto apareció el MPP jugando su carta. Esa carta es, llamando Uorsi al comando, el jefe de la campaña. Y Mujica salir a recorrer todo el país. ¿Te parece que esta elección, entonces, de acá al 24 de noviembre, es entre la calle y Mujica o entre la calle y Martínez? Es entre la calle y Martínez, hasta nuevo aviso, porque el que fue sometido al veredicto de las urnas fue el Ingeniero Martínez. Él fue el que recorrió el país, el que tuvo el contacto con los ciudadanos. Así que es entre la calle y Martínez, pero es entre la coalición del cambio, como me gusta llamarle a mí, y la coalición Frente Amplio, que es la del oficialismo y la de la continuidad de este proyecto que hoy nos gobierna y que, en mi opinión, necesita refrescarse. Y esta coalición creo que tiene los ingredientes necesarios para poder plantearle al país una agenda de cambio que es exactamente la que necesita. Nosotros vamos por la reactivación de la economía, vamos por poner el campo de pie, vamos por la transformación educativa, que es absolutamente fundamental, y vamos por una reversión de la fractura social que, de vuelta, está deteriorando de una manera irreparable la convivencia ciudadana. Creo que todos esos desafíos que el país tiene por delante y que el Frente Amplio ha tenido muchas dificultades de enfrentar y que creo que la va a tener aún más para adelante, esta coalición que se está conformando va a tener la oportunidad de encararlos. Bien. Ernesto, por último, ¿te interesa un cargo ejecutivo que es de lo que se estuvo hablando en las últimas horas? Por ejemplo, desde Cabildo Abierto hablaron de salud, vivienda, ganadería y el Mides. El Mides. Mirá, Nole, nosotros dijimos, vinimos a mejorar la política para cambiar el país. En la reunión que tuvimos con el doctor Lacalle no hablamos de cargos. Nada. El orden de las cosas es este. Ahora nos ponemos de acuerdo en un proyecto de país y en un programa que la coalición del cambio tiene que ofrecerle al país. Después del 24 de noviembre será el tiempo en que decidamos que las mejores mujeres y hombres de cada uno de estos participantes de la coalición sean quienes lleguen a los cargos para llevar adelante ese proyecto. Ese es el orden de las cosas. Así que nosotros no nos estamos reservando ministerios y pretendemos que nadie se los reserve. ¿Pero aceptarías un cargo? ¿Un ministerio de acciones exteriores, por ejemplo? Mirá, Jaime, te confieso, sinceramente, yo estoy acá y creo que hoy nuestro partido está para empujar por los cambios. Estaré allí donde sienta que podemos ser más útiles para empujar esa agenda. En este momento no es algo que me estoy planteando porque creo que primero tenemos que resolver quién gana antes de reservarse nada. No está dicha la última palabra hasta que se cuente el último voto. Y después de haber armado, que es lo primero que tenemos que hacer, una agenda para el país, nos ocuparemos de eso y ya lo veremos. En este momento realmente no quiero gastar ni un minuto pensando en esa decisión. Bien. Ernesto Talvin, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bien, y podés debatir de Valle porque ahí ya está Fernando Amado esperándonos para entrar también. Puedo entrar a su instancia. Gracias. Y quien también se reunió ayer...